¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a aprender cómo usar Jitsi. Jitsi es una herramienta por la cual nosotros podemos hacer videollamadas con las personas. Para esto nos debieron haber mandado un link. En este caso vamos a sacar nuestro link de WhatsApp y le vamos a dar clic encima del link. Después nos va a aparecer esta pantalla en donde nos dice que tenemos que descargar una app, pero no es necesario. También podemos hacerlo desde el navegador, o sea desde nuestra página de internet. Para eso tenemos que darle clic en donde dice LaunchingWeb, que es el tercer botón azul. Una vez que nosotros le dimos clic ahí, nos va a solicitar un permiso para que nosotros le demos la autorización a esta herramienta de que usen nuestra cámara y nuestro micrófono y así las demás personas nos puedan escuchar y ver. Entonces le vamos a dar en permitir. Si lo están haciendo desde una computadora, les va a aparecer igual hasta arriba de su navegador y también tienen que darle permitir. Una vez que nosotros le hayamos dado clic en permitir, nos va a aparecer esta pantalla en donde nos va a abrir nuestra cámara y nos dice la pantalla donde nos vamos a unir a la reunión. Nos aparece un cuadrito donde nosotros tenemos que poner nuestro nombre y posteriormente vamos a darle clic sobre el botón azul. Y de esta manera nos va a conectar a nuestra reunión. Una vez en nuestra reunión nos aparecerán hasta abajo tres botones. El primero sirve para silenciarnos y para poder hablar. El último sirve para prender y para apagar nuestra cámara. Y el de en medio sirve para terminar la llamada. Herramientas como estas en cuarentena nos hacen sentir más cerca de las personas. Como había mencionado anteriormente, lo único que tenemos que hacer para finalizar nuestra llamada es presionar el botón de colgar y de esta manera nos saldremos de la llamada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!